Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. ¿Qué periodo de prueba puede tener mi contrato? Pilar responde a una de vuestras dudas, mientras que Laura nos trae la última hora sobre el proceso congresual de comisiones obreras servicios, el convenio de grandes almacenes y el acuerdo marco de hostelería firmado en el País Vasco. Además, os hablamos del primer convenio sectorial en el ámbito de casinos. Empezamos. ¿Qué periodo de prueba se establece en los convenios colectivos? De no ser así, lo que regula el Estatuto de los Trabajadores es que no podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados ni de dos meses para el resto de trabajadores. Las empresas de menos de 25 trabajadores no podrán imponer periodos de prueba superiores a los tres meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados. Por otro lado, con la reforma laboral del 2012, se introduce el contrato para los emprendedores que establece un periodo de prueba de un año. El proceso congresual de comisiones obreras servicios sigue su curso. En la última semana han sido elegidas y elegidos como secretarios generales Álvaro Fuertes en La Rioja, Josu Ros en Navarra, Ignacio López en Canarias, Íñigo de Vicente en Andalucía, José Miguel Mandigorra en País Valenciano, Marta Coreaga en Cantabria y Valentina Torriño en Extremadura. En la última reunión de la Mesa de Negociación del Convenio Colectivo de Grandes Almacenes, el pasado 24 de marzo, la patronal mostró un ligero avance en sus propuestas. Sin embargo, para comisiones obreras es un avance aún insuficiente y que no constituye un verdadero principio para comenzar a negociar. Las patronales de hostelería del País Vasco han suscrito un acuerdo marco para dicha comunidad en el ámbito de la hostelería, junto con los sindicatos nacionalistas, el AILAB. Tanto para comisiones obreras como para UGT, este acuerdo es ilegal, ya que vulnera el artículo 10 del Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería, así como los artículos 83 y 84 del Estatuto de los Trabajadores. Comisiones obreras UGT y la Asociación de Empresarios de Juego de Castilla-La Mancha han firmado el primer convenio de carácter sectorial de casinos y establecimientos de juego. Por primera vez en España se ha firmado un convenio de carácter sectorial en el ámbito de los casinos. Este sector se ha caracterizado hasta ahora por articular la negociación colectiva a través de acuerdos de empresa de carácter casi exclusivamente económico. El pasado 12 de marzo sindicatos y patronal revertían esta tendencia, firmando el primer convenio de casinos y establecimientos de juego de Castilla-La Mancha. En el texto destacan capítulos como los permisos retribuidos o el desarrollo profesional, además de contemplar una subida salarial del 1,1% para el 2018 y del 1,6% para el 2019, en ambos casos aplicable a todos los conceptos económicos. En el capítulo de permisos retribuidos destacan las cuestiones dirigidas a facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Entre estas, podemos encontrar permisos para acompañar al médico a descendientes menores de 18 años o familiares dependientes, la posibilidad de acumular la lactancia o de adaptar el turno de trabajo al horario de la guardería o centro de enseñanza al que acudan menores de 6 años a cargo del trabajador, excedencias por cuidados de hijos o familiares con reserva del puesto de trabajo durante todo el tiempo que dure la misma, o excedencias familiares especiales. Además, el convenio equipara el matrimonio con las parejas de hecho a todos los efectos. Otro punto a resaltar es que ningún trabajador o trabajadora podrá permanecer más de un año en la categoría más baja, la de aspirante a croupier. Al final de dicho periodo de 12 meses, será obligatorio el ascenso a la categoría de croupier. Para comisiones obreras es importante negociar en un ámbito sectorial porque así pueden rubricar acuerdos que den más cobertura y más seguridad a más personas. Y hasta aquí hemos llegado. La semana que viene os hablamos del convenio de seguros, reseguros y mutuas. ¡No os lo perdáis! ¡No os lo perdáis!